Se profundiza la crisis de Ángela, de Ángela Vivanco, también de los tribunales, obviamente, porque la Suprema ayer incluyó una nueva causal para el cuaderno de remoción de la ministra, de la suspendida ministra Ángela Vivanco, porque hubo denuncias de relatores de la tercera sala por presuntas irregularidades en la tramitación y vista de ocho causas. Esto es grafísimo. Eso es lo que uno puede decir. Siempre ha habido en los tribunales mucha polémica, a ver, dudas, etcétera, sobre algunos relatores. ¿Por qué? Y se lo podemos explicar a los auditores. Como son tribunales colegiados donde hay varios jueces, alguien le tiene que contar a los jueces de qué se trata la causa, porque hay un solo expediente. Eso era antes, porque ahora los expedientes están digitalizados, pero viene de costumbres antiguas. Entonces, es un expediente y los relatores son personas especializadísimas, muy especializadas, que hacen un resumen de la causa y cuál es la gracia de un relator, que sean ecuánimes. Como tienen que entregar los argumentos de uno y otro lado, o sea, de las partes, tienen que ser muy ecuánimes en los argumentos de las partes para que resuelvan los tribunales o resuelvan los jueces de la sala. Los relatores son fundamentales porque el trabajo que hacen es muy concienzudo. Tienen que estudiar todo el juicio, entenderlo, entender cada posición para posteriormente relatarla. Por eso, muchos relatores llegan a ser ministros. Muchos relatores, incluso después de una carrera, llegan a ser ministros, incluso de Corte Suprema. O sea, esta es la importancia de un relator. Y se notan, los jueces notan, cuando hay relatores capaces, cuando hay relatores inteligentes, que son capaces de entender profundamente el juicio y de expresarlo en forma absolutamente fiel, fidedigna. Mucho se comentó en algunos casos antiguamente que, como las relaciones eran, las relaciones es justamente lo que dicen, ¿no? Eran cerradas, algunos relatores podían estar en favor o en contra de algunas partes y, por lo tanto, se producían algunos resquemores. ¿Qué ha pasado acá? Que estos relatores de la importantísima sala, tercera sala, que es la llamada sala constitucional, donde se ven, entre otros, los recursos de protección, donde se resuelven tantas cosas en nuestro país, resulta que denunciaron ahora, ahora lo denuncian ahora, no antes, presuntas irregularidades en la tramitación y en la vista, que lo que es la vista es cuando se producen los alegatos, ¿no es cierto? Y la vista de ocho causas. Claro, se alega también lo que tiene que ver con la antigüedad, porque todas estas presentaciones se tienen que hacer en cierta fecha y con orden de prelación de lo más antiguo a lo más nuevo. Eso también se habría visto alterado de acuerdo a lo que se decía ayer de parte de la Corte. Ahora, hay una parte buena para Angela Iván, que como se le agregan nuevas causales, tiene más tiempo para presentar su respuesta al cuaderno de remoción. Se le dieron cinco días más de plazo a los 20 que tenía originalmente, que tenía para entregar su respectivo informe en respuesta al proceso administrativo y también se resolvió entregarle una copia del informe de la Comisión de Ética, para que ella también trabaje en su defensa. Néstor Aburto está con nosotros, nos va a contar todos los detalles o la Néstor. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mientras en el país se preparan para agitar el brazo, ya sea para mover el pañuelo o el asador, en la Corte Suprema la verdad que el ambiente está lejos de ser festivo. Ayer se escribió un nuevo y grave capítulo en los hechos que se vienen conociendo sobre cómo ha operado el máximo tribunal del país. Fue durante la reunión de pleno ordinaria que se celebró, como ocurre comúnmente los lunes después del mediodía, que los ministros de la instancia definieron agregar al cuaderno de remoción el informe que fue remitido por la Comisión de Ética. La minuta se basa en los testimonios de los relatores de la Corte. Estos son individualizados con sus apellidos, dice el señor Mella, las señoras Gansur, Velázquez y Escarate, así es como son individualizados en el mismo documento. Declaraciones que según los ministros de la Comisión se acusaron irregularidades durante la tramitación y la revisión de ocho causas, todas conocidas al interior de la tercera sala de la Corte Suprema, que estaba integrada obviamente en cada una de ellas por la ministra Ángela Vivanco, en las que se habrían incumplido, dice el mismo documento, las normas y criterios existentes a tal respecto entre los años 2019 hasta el año en curso, el 2024. Entre las ocho causas, que me imagino usted se está preguntando, se habrían detectado irregularidades en los recursos que se presentaron, por ejemplo, y que fueron revisados por la tercera sala, recursos de protección, por ejemplo, ligado al caso de Kodama. ¿Se acuerda del caso Kodama? Origen año 2011, gobierno de Sebastián Piñera, estaba involucrada en ese entonces la ministra Magdalena Mate, esposa del entonces, también senador de la UDI, en ese momento Hernán Larraín, y Magdalena Mate se le investigó, pese a que esto se cae cuando se hace público, se le iban a transferir 17 mil millones de pesos a una empresa por la compra de un paño que tenía que ver para vivienda, esto es, y tenía como eje central involucrado dentro de esta trama al Ministerio de Vivienda. Bueno, un recurso de ese caso, también un recurso de protección que fue presentado a este nombre, muchos lo van a conocer de inmediato. Guido Girardi, sí. El ex senador PPD, Guido Girardi, también está dentro de estos ocho casos, con un recurso que él presentó contra la empresa Emotiv Int, que es una empresa que estaba ligada en ese momento a administrar un sistema de chip cerebral que, a juicio de Guido Girardi, se tenía que poner un recurso de protección y se tenía que buscar esta salida porque había que poner coto a la transmisión de información que, obviamente, podía ser utilizada por la empresa. Todo esto se revisó en la tercera sala. Pero, además, hay otro nombre que yo sé que ustedes van a recordar de inmediato. Julio Ponce Lerú. Sí, el caso Cascada también forma parte de estas ocho observaciones que levantaron ahora los relatores de la tercera sala. Y esta de Julio Ponce Lerú tiene que ver por el caso Cascada y puntualmente SQM, por un recurso de casación en la forma y en el fondo que buscaba impugnar una decisión de la Superintendencia de Valores y Seguros. En consecuencia, también se le extendió por otros cinco días más el plazo, ya que estaba en marcha desde el lunes 9 de septiembre pasado, siendo ahora un total de 25 días de corrido, los que tiene la ministra Ángela Vivanco y su defensa para preparar y presentar ante el Pleno el informe a través del que buscarán desmentir cada una de estas acusaciones que, según lo han manifestado sus abogados. Por un lado, está Cristóbal Osorio, que está justamente viendo el tema con la Corte Suprema y esas respuestas, obviamente, son las que se van a llegar dentro de estos 25 días. El Pleno de la Corte Suprema también resolvió entregar a la magistrada cuestionada la copia del informe de la Comisión de Ética. Así lo dijo ayer la ministra Gloria Ana Chévez. Entre ellas a la defensa, la ministra, señora Vivanco Martínez, copia del informe remitido por la Comisión de Ética, de las minutas que dan cuenta las presentaciones de los relatores ya individualizados y en sobrecerrado la información remitida por el fiscal nacional. Por otro lado, ayer lo informábamos más temprano, obviamente, que se conocieran estos antecedentes. Se confirmó algo que habíamos adelantado, que es la solicitud de una reunión con carácter de urgente, que fue requerida por los abogados defensores de la ministra Vivanco, Juan Carlos Manrique y Cristóbal Osorio, pidiendo al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, que les considera una audiencia. Lo anterior al considerar que los ministros y ministras del máximo tribunal estarían actuando de manera anticipada y presionado por la opinión pública. Sin embargo, la Corte Suprema le volvió a dar un portazo a Vivanco con este requerimiento. Fue a través de un escrito que el presidente Ricardo Blanco le respondió señor Cristóbal Osorio, que representa obviamente a Ángela Vivanco, tratándose de un asunto pendiente de resolver por el tribunal pleno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Ricardo Blanco, me ha instruido a informarle que no concederá por ahora la audiencia solicitada, es decir, ninguna posibilidad de tener algún tipo de conversación. Respecto a la copia de los chats entre el abogado Luis Hermosillo y la ministra Ángela Vivanco, ya se encuentran tanto en poder de la defensa de la suspendida docente de la Universidad Católica, como también fueron incluidos como antecedentes en el cuaderno de remoción. Luego, que tal como lo informó también ayer en exclusiva vio la radio, el fiscal nacional Ángel Valencia resolviera entregar esos chats en el marco del proceso que se está viviendo en la Corte. Es decir, ¿se acuerdan que la Comisión de Ética los pidió, pero el fiscal nacional les dijo no? Mejor no, porque ustedes no tienen ninguna, básicamente, validez dentro de la estructura. Pero ahora sí, porque al haber un cuaderno de remoción, esta investigación también administrativa, la fiscalía resolvió entregar los chats. Es decir, los ministros ahora pueden y van a poder leer, si es que ya no lo hicieron ayer, las conversaciones entre Luis Hermosillo y Ángela Vivanco respecto a todo lo que tiene que ver con el diálogo sobre esa cena de cumpleaños, recuerden ustedes, donde participó incluso el fiscal Palma. Fue bien acotado, no es todas las conversaciones, pero sí acotada respecto a lo que solicitó la Corte Suprema. Además de eso, el Pleno también habría recibido información que se manejaba en la causa penal respecto a una de las reuniones que habría celebrado en el hogar de la ministra, como les decía. Son en total 409 páginas de transcripción de los chats sostenidos por WhatsApp entre Vivanco y Hermosilla, de los cuales nueve comunicaciones serían el foco de estas acusaciones por parte del Pleno de la Corte Suprema. Así lo detalló el abogado defensor de la magistrada en el área penal, Juan Carlos Manríquez. Son 409 páginas, de los cuales hay nueve contactos de interés. De esos nueve, la mayoría han ocurrido antes de que la señora Vivanco sea ministra de la Corte Suprema. Y respecto a los otros tres, yo sostengo responsablemente que el contexto en el cual fueron dados a conocer es incompleto. No ha habido irregularidad alguna en una vista de un recurso de protección específico. No se han pedido, ni obtenido, ni otorgado favores, ni dinero, ni prebendas, ni ventajas. Y se suma otro punto que también lo dimos a conocer ayer en Vivo Vivo, la Contraloría General de la República. Esto luego de que la magistrada acudiera hasta ese órgano, al órgano Contralor, buscando impugnar el proceso de remoción en su contra que se está llevando ante la Corte Suprema. En concreto, la investigada jueza pidió que el ente Contralor declare ilegal el proceso que se inició por parte de sus pares en la Corte Suprema. Todo esto obviamente en su contra, tras la revelación de estos chats entre Luis Hermosilla y ella. ¿Qué dijo la Contraloría? Descartó pronunciarse conforme a la reiterada jurisprudencia administrativa y en base a lo que se ha señalado, dice la resolución en los artículos 80 y 82 de la Constitución Política de la República que le impide pronunciarse sobre situaciones que están en conocimiento de los tribunales. Con esto entonces, Tomás Caterin, Ángela Vivanco con su equipo jurídico, que por lo que entendemos no solo se limita en Manríquez y Osorio, que son los abogados uno para el área penal y el otro más desde el punto de vista administrativo, sino que también hay otros abogados que obviamente orejean lo que van a ser las líneas o estrategias que van a haber detrás de esto. Para algunos Tomás Caterin va a ser bien interesante, yo me imagino si uno estudiara Derecho, primer, segundo año, es bien interesante ver cómo se va a dar esta disputa, porque aquí detrás también hay estudios jurídicos, hay cabezas pensantes para ver cuál va a ser la posición finalmente. Tal vez va a ser muy difícil, porque esto lo han dicho desde el entorno, es muy difícil salvarla, ya sea porque luego viene una acusación constitucional, pero sí la estructura de esta defensa va a ser bien interesante. Esta es una pelea, si vamos a la parte política antigua, de perros grandes. Sí, sí va a decir, de perros grandes. Esto no es de Quiltro, como decía alguien por ahí. Oye, mira, a ver, yo diría una cosa, o algunas cosas. Lo primero, es que todas, hablando eufemísticamente, irregularidades, solo se dan a nivel de Corte Suprema. ¡Uf! O sea, ¿cuántas cortes de apelaciones? Ya, por eso. ¿Cuántos luchos hermosillas pueden haber en las cortes de apelaciones? Digámoslo así, para entenderlo de mejor forma. No voy a decir que esto se da a nivel de perros grandes y de Quiltro, porque sería un exceso, pero estoy diciendo que, recordemos lo que pasó en la Corte de Apelaciones Rancagua. ¿Cuántas cosas se han dicho de la Corte de Apelaciones de Aysén? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la Corte de Apelaciones del Norte? Antofagasta. Sí. ¿Saben qué? Yo, eso es lo primero. O sea, porque si esto se acota ahí, hasta ahí nomás, o sea, esto va a seguir. Lo segundo, no voy a hablar en favor de Vivanco, sino lo que quiero decir es, ¿sólo Vivanco? ¿Sólo Vivanco? Dos o tres. ¿Por qué los relatores hablan solo ahora? Estas irregularidades que cometió Vivanco tienen la connotación de delito. ¿Y si tiene una connotación de delito no debieron haber denunciado siendo funcionarios públicos? ¿O simplemente son faltas administrativas, faltas procesales? Y eso es lo que dicen algunos... Eso es lo que dice la defensa. Sobre todo la defensa. La defensa dice, oye, se puede haber habido alguna alteración en el orden de... Que se revisaron los recursos, pero no, se alteró el fondo. Claro. Puede ser. Ahora, esta luz... A ver, ¿por qué se...? Perdón, Tomás, porque igual no es solo Vivanco la que falla. No, pues. Son varios. Pero claro. Son cinco siempre, de los cuales no siempre están los titulares, pero hay un integrante o un... A ver, Vivanco no puede llegar y sola resolver que una causa se va a ver con preferencia respecto de otra de forma irregular. No, pues hay más gente que ve eso, pues. Y que tolera eso. Son las únicas causas. Y yo quiero decir algo más, ¿eh? Y esto se produce, ¿por qué? Porque el recurso de protección, que es un recurso que por su propia naturaleza tiene que ser visto en forma rápida, a veces las cortes se demoran un año, un año y medio. Entonces uno dice, bueno, entonces se empieza a producir toda esa lucha. No es la primera vez que yo lo escucho. A ver, ¿cómo se hace para que se vea rápido? No para que se altere el contenido, de verdad, sino para que se resuelva rápido frente a esta inoperancia. Porque es una inoperancia demorar no sé cuánto tiempo un recurso que por su naturaleza tiene que ser tramitado con velocidad. Hay dos recursos que tienen que ser tramitados con velocidad. El recurso de amparo y el recurso de protección. Por la naturaleza de las materias sobre que versan. Bueno, y lo otro. Hay una trenza acá, abogados, también. Y hay políticos relacionados. Con esa trenza, claro. Quiero hacer un recuerdo. Dobraluxi no llegó a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se conoció el audio. Y lo dimos a conocer nosotros. Y sin embargo, está permanentemente integrando salas de la Corte Suprema. Por falta de ministro, la mandan a llamar. Pero sí, a ver, esto es por el lado. Llegan por el lado incluso. Y en ese tiempo, en que se discutió el asunto audio, la tercera sala, liderada por Sergio Muñoz, resolvió que era irregular dar a conocer las presiones, y más que presiones, perdón, los acuerdos subrepticios, irregulares, para intentar que Dobraluxi llegara a la Corte Suprema. Lo mismo que estamos conversando ahora. Sergio Muñoz votó en contra, pues. Y cuatro ministros de esa sala, pues. Entonces, ahora rasgan vestidura. Bueno, por eso va a ser interesante el debate que se va a dar en torno a eso. Porque ellos ya habían resuelto algo. Sí. Ahora, después de que saltaron, saltaron, digo yo, hablaron, resolvieron hablar, después de estar calladas estas relatoras, que en una de esas cuidan su trabajo, tienen miedo. Qué buen punto. Es el miedo que hay al interior de los tribunales, ¿no? Qué buen punto el que tocas, Tomás. Algo decíamos ayer en Vespertino, en la edición Vespertina, unos abogados nos mandaban, un abogado que sabe de estas materias, me decía directamente, dice, ¿por qué? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué ahora? Y básicamente porque estas personas son calificadas anualmente por el Pleno de la Corte Suprema. Y basta que un par de los ministros les baje la nota para que dejen de estar en lista de mérito y eso puede repercutir tanto por su ascenso dentro de la carrera judicial como para los bonos de desempeño. No, yo creo que los ascensos, ¿eh? O sea, un ministro, imagínate que un ministro vete a un relator. Sí. Se le acaba la vida, no la vida profesional. Lo destinan a cualquier lado. Por eso esta crisis no es solo Ángela Vivanco, sino que es el sistema como ha estado operando desde el punto de vista. Sí, pero, ¿saben esto? Los sistemas lo hacen las personas. No, por eso. O sea, aquí hay un problema de ética personal, porque los sistemas lo hacen las personas. O sea, pero yo no sé cuántos ministros además pueden tener problemas acá. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuántas alteraciones de vista de la causa en cuanto al orden ha habido? ¿Tres iban a hablar de nuevos relatores? Estos son los primeros, ¿no? ¿Va a haber más relatores que empiecen a hablar? O en las Cortes de Apelaciones. Cuatro, hasta antes de ayer seguía habiendo secretismo en la Corte Suprema. Imaginémonos lo que pasó con Graciela Muñoz, donde nosotros preguntamos, tú lo decías ayer, en el despertino tantas veces, callados, un silencio increíble, un silencio ofensivo, un silencio inmisericordia y ofensivo. Frente a preguntas que les hacíamos, o sea, esto viene hace tiempo y hasta antes de ayer estaban todos callados. A ver, Tomás, no es que uno hable del trabajo que hacemos, pero basta meterse al bio-bio, investiga, y ustedes se van a encontrar los mismos auditores de hace mucho tiempo. Ahí están las fechas de un montón. De hecho, lo de Graciela Muñoz fue, si la memoria no me falla, 12 de junio del año pasado. O sea, hay un montón de historias que se tejen en torno, particularmente al máximo tribunal del país, pero parece que hasta antes del caso audio, hasta antes de esta parte del caso audio, a nadie le importaba. A propósito de eso, de las cosas que pasan regularmente, y de este cuaderno de remoción, que en su momento conocimos los encargos, ahora se agregan más, ¿es probable que aparezcan más? ¿Hay una unidad, no sé, que está investigando constantemente la opción o recibiendo nuevas denuncias? Se entiende, se entiende que, buena pregunta, Caterin, porque se entiende que lo que se, estas ocho observaciones que se levantan y que son, digamos, detalladas en la Comisión de Ética, es en torno a la posibilidad que se les dio de tomar declaración, por ejemplo, en el caso de los relatores, sobre la arista de la Comisión de Ética que dice relación con el caso de la muñeca violorrusa, digámoslo así para que la gente lo recuerde. Y ahí, como había una composición de sala, había que tomar estas declaraciones, obviamente, para poder entender cómo se había fraguado, si es que se fraguó o no, lo que ahí se decía, o se denuncia. Néstor, el caso de los violorrusos, nosotros aquí lo hablamos un montón de tiempo antes, ¿no es cierto? Sí. Y silencio total de la Corte Suprema, era como pellizcar un vidrio. Cuando cae Vivanco, o empieza a caer Vivanco, ahora todos se preocupan del tema violorruso, pero esto se había dicho un montón de veces antes y era impactante cómo, desde la altura y desde las posiciones que no son fiscalizados, prácticamente, simplemente guardaban silencio y eso era todo. Pero esto del tema de los guerrilleros rusos se dijo hace rato. No es una novedad. Y me gustaría saltar a Codelco. Sería interesante que, por ejemplo, el presidente de la República cite a Máximo Pacheco y le pregunte. Porque nosotros nos consta que, porque le preguntamos, que desde Codelco, desde la máxima autoridad, que es Máximo Pacheco para abajo, esto fue tema de comentario, lo de los bielorrusos. Entonces, me imagino que le tendrá que dar alguna explicación, si es que ya no se la dio, sobre cuál fue la posición de Codelco al inicio de esto también. Oye, entonces, por cada revisión de los cargos, se puede, en esa dinámica de declaración y todo, volver a abrir eventualmente una lista distinta. Claro, si alguien, por ejemplo, despertó hoy día en la mañana, viene en la fiesta y dijo, ¿sabes qué? Escucha a Catherine, voy a ir y voy a decir. Probablemente se sume, sí, se sume dentro de esta lista. Ahora, en el caso, es una opinión personal nomás. En el caso de Codelco, revisando los antecedentes, es un detalle, y hago un paréntesis, yo creo que los abogados de Codelco cometieron un gran error. ¿Cuál fue? Que resulta que en la Corte Suprema los recursos de protección se ven, como se dice, en cuenta, sin alegatos. Los alegatos se producen en la Corte de Apelaciones, pero en la Corte Suprema en cuenta, eso es re malo, porque es como secreto, ¿no? O sea, ven el recurso de cosas tan importantes, de asuntos tan importantes, solo con la relación del relator. Pero, uno puede pedir alegato. Y no pidieron. Y esto, uno lo sabe desde los tiempos, oye, hay que hacer la práctica, pues, que cuando no se dan, no se, no se, el procedimiento no contempla alegato, uno en forma excepcional puede pedir alegato. ¿Pidieron alegato a los abogados de Codelco? No. No. pues, entonces, que hay grandes estudios jurídicos que de repente se pegan unos patinazos y les pagan un montón y se pegan unos patinazos y un, más que patinazos, unos costalazos. Increíble. Yo, de verdad, no entiendo mucho eso. Y lo dejo así. Lo otro, tú te ríes, pero, bueno, es que no, es incomprensible. Es incomprensible. Es incomprensible, a mi juicio. Porque, ¿sabe por qué? Porque lo único que quiere un abogado es exponer, es exponer, es presentar los argumentos. Pelear hasta el final, ¿no? Pero, claro, obviamente. Y lo otro, hay un problema con el Consejo de Ética. ¿Cuál es el problema? ¿Tiene existencia legal? No. ¿Tiene un procedimiento establecido? Yo entiendo que no. No, no lo tiene. ¿Tiene recursos? De hecho, por eso no se había convocado antes. ¿Tiene recursos? ¿Tiene recursos que estén establecidos en contra de sus resoluciones? ¿Tiene forma en que se integre, un procedimiento en que se integre para establecer la integración? La integración. ¿Quién es? ¿Quiénes lo integran, básicamente? Ahí es como una nebulosa. Bueno, por eso el Fiscal Nacional le dijo, no, yo no les puedo mandar a enviar los documentos. ¿A quién le envió el Fiscal Nacional los antecedentes? A la Corte Suprema. Sí. Pero no a la Comisión de Ética. ¿Por qué? Porque no existe legalmente. Entonces, es una, no es una maraña, es una nebulosa en el sentido de que no hay procedimiento, no se sabe de qué recursos se dispone, no se, nada, es una, en una... la revisión de la misma en caso de... en una actividad tan formal como son los tribunales y principalmente la Corte Suprema donde hay requisitos de admisibilidad de los recursos, un montón de cosas. Imagínate los requisitos para presentar una casación. Resulta que en esta parte no hay nada. pero nada. Vamos a ver lo que pasa con la remoción, con el cuaderno de remoción y me refiero al procedimiento disciplinario, ¿no es cierto? Porque si no se siguen todas las instancias... Esa es la diferencia por eso ella puede renunciar porque esto lo quedó... Porque se saltaron en sumario. Claro, es que esto quedó medianamente claro con lo que pasó en la Corte de Rancagua donde jugaron un montón de abogados, un rol importante entre ellos y Hidro Solís por ejemplo donde se determinó que no se podía renunciar cuando había sumario. De hecho, recuerden que ahí se suicida incluso un ministro fue el desastre de Rancagua. No se podía cuando había un sumario en curso. En este caso se saltaron en sumario y es un cuaderno de remoción como una especie de dejarle la puerta abierta para que tome su cosa y se pudiera ir cuando ella quiera. Yo creo que es muy importante... Algunos lo vieron así por eso lo menciono. Sí, sí. Es muy importante ver los procedimientos porque esto puede determinar en la Corte Interamericana de Derecho Humano porque los que pelean hasta el final llegan hasta allá. Entonces habrá que mirar mucho todo eso. Aquí hay abogados muy conocidos, muy comprometidos y aquí hay trenzas de abogados. Claro. Aquí hay políticos que tienen mucha relación con los tribunales. Girardi es uno de ellos a través de Eugenio González del pingüino pero también John del Tránsito un operador de la derecha. Aquí todos tienen sus operadores. Entiendo que ese está un poco retirado y ha sido reemplazado por otro que como que jubiló. No, pero aquí hay la lista es larga. Miren, dos cosas para terminar. Primero, sigue avanzando el tiempo y Juan Pablo Luis Almosilla no aparece con lo que comprometió y que se comprometió frente a todo el país en una casi cadena nacional que era entregar los WhatsApp de interés público. Que él dijo y ustedes lo escuchó están sus declaraciones estamos a 17 de septiembre nos imaginamos que están trabajando en eso no lo sabemos pero la credibilidad también de un abogado pasa por lo que dice y hace. Entonces hay que mencionar eso. ¿Por qué lo menciono? Porque falta conocer las relaciones de Luis Almosilla son de interés público por eso lo digo no estoy hablando que sea delito puntualmente todo pero es de interés público. ¿Dónde están los WhatsApp con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago? ¿Por qué se menciona de forma reiterada a Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago con una relación con Luis Almosilla? Yo creo que hasta para la tranquilidad el propio Antonio Ulloa debería conocerse si es que están esas comunicaciones y el contexto. ¿Qué pasó con la carrera de Lorena Parra a la Fiscalía Oriente? porque ahora se conoció por sí pero el fin de semana WhatsApp donde le dice directamente Luis Almosilla le dice al fiscal regional de Aysena Carlos Palma le dice como que tenga cuidado con Mario Vargas porque como que intentó apoyar en la carrera a una persona pero se había impuesto Lorena Parra. Yo creo que esos tipos de mensajería que vamos conociendo hace urgente conocer los detalles si se pidieron o no votos si hubo una relación más que simplemente mandar currículum un u otro entonces bueno quedan hartas cosas esta teleserie no ha terminado claramente. Para terminar hay miedo nosotros lo sabemos hace rato que los funcionarios judiciales tienen temor de sus superiores lo sabemos porque hay una jerarquía y es una jerarquía dura ¿aceptará la Corte Suprema como existen algunos procedimientos testigos protegidos? voy a hacer la pregunta de otra manera ¿ha habido ya testimonios que no se conocen pero que han sido tomados están siendo tomados en consideración por la Suprema? te digo una cosa si la Corte Suprema acepta testigos protegidos y efectivamente se garantiza esa protección porque todos sabemos cosas que han pasado yo creo que puede quedar la grande en los tribunales y lo dejamos hasta ahí sí, uno empieza a pensar todo claro y con esto sí que cierro para que no nos por el tiempo es que estoy pensando en los testimonios que hemos recibido por ejemplo de abogados pero claro que es incomprobable de cómo demostrar de que efectivamente por ejemplo se pusieron de acuerdo se compuso la sala a beneficio de uno de otro porque usted comprenderá que ha aparecido mucha denuncia entonces yo creo que paso a paso para ir viendo también cuáles sí y cuáles no de toda esta lluvia de historias que se están tejiendo en torno particularmente tanto de la Suprema como también de las Cortes de algunas Cortes A no todas de algunas Cortes de apelaciones del país hay un auto acordado con un acta que es la 108 guión 2020 que habría pero es que los auto acordados no sé tienen fuerza los tribunales pero yo tengo mis dudas porque los tribunales no pueden entrar a legislar pero ya se ha dicho que tienen fuerza legal que dicen que este auto acordado habría regulado la Comisión de Ética habría regulado la Comisión de Ética ahora algunos dicen que este acordado podría ser impugnado ante el Tribunal Constitucional imagínate el lío que se podría armar no lo sé pero pero es una es un debate que los auto acordados puedan ser vistos sobre todo en materias donde se busca legislar o técnicamente hacer la pega del legislador puedan ser revisados por el Tribunal Constitucional claramente pongo un ejemplo ahora si terminamos el recurso de protección que yo creo estoy seguro el recurso más utilizado en Chile y donde se discute en materia es tan importante tú sabes que no tiene una ley que regule su procedimiento todo esto es loco no hay ley ¿cómo se regula a través de un auto acordado? ¿por qué en algún momento se estableció que la infracción o alguna garantía había un plazo de 15 días para presentar el recurso? no 20 no 30 sino 15 días desde que se cometió la infracción hay algunas infracciones que son permanentes y toda una discusión ¿quién lo resolvió? la Corte Suprema porque los políticos que son los que legislan no se preocuparon de establecer un procedimiento por el recurso de protección y yo aquí le encuentro razón a la Corte Suprema había que hacer algo sino ¿cómo se hacía? y se hizo a través de un auto acordado lo que demuestra como el sistema de repente hace agua por todos lados porque la gente va a ir este no es un problema de ley es un problema de hacer la pega y los políticos no hacen la pega ¿qué hace la Comisión de Justicia? si no son estas cosas o los gobiernos de turno que podrían haber enviado un proyecto y aquí terminamos Andrés Bello debe estar tiritando a uno le pisa rabia porque al final todas estas cosas son brutales gracias y aquí también